hola colegas sean bienvenidos como ustedes pueden ver el día que tenemos acá soldado ya nuestra iceta un dispositivo honor mediatek en este caso vamos a sacar la cuenta de gulia que es lo más económico que hay por el momento ya que a veces los clientes no quieren pagar mucho dinero porque el sistema que hay está demasiado caro entonces ya por aquí tengo soldado es la soldadura que tienen que hacer mi gente correctamente yo le he puesto un sticker para que no se me mueva y también tiene que tener cuidado de dañar lo que es la clk listo como ustedes pueden ver ya tenemos acá nuestra herramienta y si de taja abierta en el modo file manager 1.18 lo que vamos a hacer mi gente primero es la de la configuración en este caso donde dice acá el socket vamos a dar en high power y acá vamos a con el 2.8 y 24 de megahertz de lectura listo vamos a conectar en este caso y vamos a esperar que nos salga de la mejor manera listo le recuerdo también que tiene que estar conectado a alimentación lo que es el dispositivo listo ya no está lento de toda forma no está lento muy correctamente eso es sucede cuando hace una conexión correcta muy bien vamos para que termine lectura como ustedes pueden ver acá en esta parte nos dice warning device blog a frp en la parte de arriba vamos a ir donde dice donde dice tools como ya conectó nuestra memoria vamos a dar donde dice un google presente frp y va a empezar el proceso listo hay que esperar mi gente eso no demora mucho hay que hacerlo con paciencia para no dañar el dispositivo ya que ustedes saben que muchos dispositivos se malogran por un mal proceso listo ahí estamos borrando lo que es la cuenta de google obviamente mi gente este vídeo solamente con fines educativos nada de lo contrario nada altera este proceso borrar una frp es normal gente de un dispositivo no altera nada no altera serias ni nada del equipo esta herramienta también no altera ningún tipo de serie solamente se necesita para reprogramar lo que es memorias mmc y ufs que estén dañadas por software o por fallas de software listo vamos a esperar ahí que termine el proceso les recuerdo una vez más traten de soltar de la mejor manera no vaya a ser que mal logren lo que es la resistencia clk y obviamente no les va a encender el equipo mi gente listo ya les digo yo porque me ha pasado gracias a un amigo que me ayudó por ahí y bueno pues eso fue la primera vez que yo apague el equipo listo ya una vez hecho eso vamos a dar a close session y ya con eso quedaría borrado lo que es el frp listo ahí close session y a poquito se va a colgar la herramienta y eso sería todo espero que suscriban y dejen su buen like nos vemos en un próximo veo un saludo de moviltec y tutoriales js y servialtec soluciones